La gran nene estaba creando a su mayor pesadilla. La gran nene había creado a PlayStation. ¡Yo soy Evermé! Y esta es la historia de Nintendo. Estamos hablando de lo que fue el peor error que Sega pudo cometer en toda su historia. Pero el desarrollo de la primera entrega no ocurrió sino hasta 1997, cuando salió en Japón la primera edición de la serie. Nos empiezan a llegar las primeras cifras de cómo le han ido a las dos consolas de nueva generación y al parecer Microsoft no está tan lejos de Sony. De hecho en algunos territorios incluso está ganando Evermé escribiendo la historia de los videojuegos.